Música No sé por qué, pero últimamente me vicie bastante con el tema principal de God of War Mirá que ya lo había escuchado desde antes que saliese el juego Pero ahora es como que necesito, mi cerebro me pide que lo ponga en bucle y lo escuche una y otra vez Es tan jodidamente épico Maldito juego de mierda Me voy a terminar obligando a comprar una Play 4 cuando en cualquier momento van a anunciar la 5 Contenete, Kroll Contenete No serás a tus impulsos económicos Sé como los buenos judíos que no gastan en nada Sé judío Hola a todo el mundo Este es un nuevo video de Argamer X Estamos cargando partida en manual Bueno, vamos a sincronizar Armas Armadura Habilidades Mapa Habilidades Mapa Metas Códice Upa, se fue a recursos directo Estoy en recursos Códice Metas Códice Recursos Códice Bueno, espero que te sirva, pibe Bueno, quedamos en un guardado manual Después de haber abierto el cofre Del amor A ver si quedó abierto Sí Nos costó un huevo abrir ese cofre Pero ya lo tenemos abierto Paso chico Y avanzamos con la historia Acá hay algo Una mascarra La puta madre Estoy igual que anoche Un puzzle Hey, mira eso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay runes que corren along the side ¿Qué dice? Como estamos, nosotros dos, nosotros tres Como yo solo, nunca puedo ser Un puzzle Hmm, quizás hay una idea aquí Y se haya una pista por aquí Eso es lo que he pensado Ah, mira No puedo apretar un botón ¿Y ahora? Bueno, ¿todo se solucionan las piñas? No En este caso no Bueno Ah, encontré algo Plata 254 Argentum Y ahora hay un botón Algo para hacerlo girar Y vos, pendejo, ayúdame, boludo ¿No es que mi papá no fue a la escuela? La concha de mi vieja Me voy a atravar en estos puzzles de mierda Bueno, lo atraveso Porque ningún juego es perfecto Bueno La pelotudez No tiene límites A ver si le puedo tirar el hacha Algo más Tiene que ir ahí Capaz que tengo que girarlo Bueno Necesito ayuda acá, niño No hay un botón Para apretar la puta Que me parió A ver Bueno Sigamos Ahora sí Pendejo Ahí No hay un botón Puto puzzle Mierda Puto puzzle Tengo que parar Para que el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... La puntería de mi papá se fue... Desafirando con los niños... No puedo estar perdiendo este tiempo, boludo... Es un puzzle... ¡Suscríbete! ¡Ah, lo tengo! Oh, soy un idiota, no estaba pensando... Esto es por azar las cosas automáticamente... ¿Cuál de la audiencia funciona? Listo... Listo... ¿Qué dicen esas runes? Oh... Dice... ¡Familia! Eso no es una clave... Es la respuesta... Lo que yo solo no puedo ser... ¿Cierto? Usa tu cero y traza las runes a la santa... ¿En serio? Kinslow... ¿Qué pasa? ¡Algo ha pasado! Bueno, valía la pena resolver este piso de pelotudo... ¿Qué tipo de idiota? Eso es por no pensar... Bien... Acá hay cosillas... Opa... Inscripciones... Plata... No más caras... ¡Bien! 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 A ver qué querés pendejo... ... ¡Bien! 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 Ahora sé que hay algo inseguro... No... Opa... ¿Qué? ¡Apá! I didn't see that coming ¡Apá! 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 ¿Este amiguero trata de cazarlo? ¡O a mí! ¡A mí! ¡Vení, pibe! Bueno, menos más que no sos un estorbo al menos ¡Apá! ¡Apá! ¡Policha debe buscarlo! ¡Apá! ¡Apá! ¡No! ¡Apá! ¡Apá! ¡ Perfecto! Bueno, la puntería Le saco muy poca vida, pero... Esto de atacar a distancia me está gustando Ya le saco bastante A ver, nene Están apareciendo por todos lados, yo debería curarme De paso, despegue un poquito Vale, estoy adentro Estoy curado Este puto me tira fuego Ay, al pendejo Cuidado, pendejo Coloco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!